Y aquí en la salsa cubana, en la parte cubana me encuentro con DJ Berto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno DJ Berto, cuéntame un poco, ¿primera vez que estás tocando aquí? No, no es la primera vez. Yo por año toco una o dos veces en el Candela. Es para mí una satisfacción poder brindar al público la música cubana, mi cultura, algo mío que siento, que lo llevo cuando bailo, pero también cuando se lo pongo me siento. Hoy fue un día muy especial. Vivo a los cubanos disfrutando de algo que les faltaba, parece. Y cuéntame, ¿en qué momento de tu vida o debido a qué descubriste la pasión de ser DJ y incluso de música cubana? Bueno, te diré. Primero fui profesor de baile. Y con el transcurso del tiempo me fui dando cuenta de que la música está dentro de mí. Y un día, pero por casualidad, me brindaron la opción de poner música en San Moritz. Y en cinco días me vi un DJ original, o sea que está dentro de mí. Lo siento. Es la música que llevo o es la música que le brindo a las personas. Lo más importante es llevarlo adentro. Todo de dentro. Si no lo siente, no puede saber lo que las personas bailan. Y no solamente a los cubanos, sino a los suizos, que les gusta tanto la salsa que la madre. Y personalmente, muy aparte de lo que es ser DJ y la parte cubana, ¿qué es lo que más te gusta de la música, de la fiesta, Candela? No entendí la pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta a ti personalmente de la fiesta, Candela? Bueno, primeramente, es la variación. Es para todos los públicos. Digamos, el público que le gusta la bachata, el bachatón, el reggaetón. Los brasileños, que son latinos. La parte cubana, que es mi parte. Y la parte general, digamos, la gente que le gusta en el show, la persona que le gusta en el show, el cómo se dice, la aplicativa de Puerto Rico, el New York Style, todas esas cosas, está dentro del Candela. Candela significa, no solamente fuego, Candela, sino que significa, es una energía que se produce aquí en este local, en este gran local. Yo pienso que es una de las fiestas más consistentes de salsa que tenemos en la Suiza. No sé en el mundo, pero aquí por lo menos nosotros le ponemos corazón, vida y alma. Te agradezco por la entrevista y, pues nada, muchos éxitos como DJ. Y que te diviertas en la fiesta Candela. Te voy a decir una cosa, gracias también. Yo te digo que yo gasto, lo hago, yo tengo mi trabajo normal, lo hago de hobby. Si yo me pongo para el día, fuera mucho mejor. Es esto, es corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y aquí la mejor salsa cubana con DJ Berto en la fiesta Latina Candela. Y aquí en la parte cubana, la fiesta Latina Candela, estamos con otro DJ más, que es DJ Mala Fama. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Aquí pasándola bien, la fiesta Candela. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que nos tocas aquí la rica música cubana? La última vez que estuve fue en septiembre, el día 13. Y casualmente, es mi cumpleaños a las 12 de la noche, pero siempre vengo a esas fiestas, especialmente. La disfruto doble. Realmente. Y cuéntame, tú como DJ, ¿hace cuánto tiempo que tocas? Bueno, realmente soy músico, pero hago la música, hago el DJ con placer, porque realmente tengo la posibilidad de poner las mejores músicas, los hits y también muchas músicas que no se conocen, se las hago conocer a la gente, entiendes. Pero realmente también hago mi propia música. Cuéntanos un poco de tu propia música. Bueno, normalmente tengo, yo toco con Tony Martín y la Cuban Power, pero tengo mi proyecto de reggaetón, live, mala fama. Mala fama. Tiene que tener un pedacito. ¿De cosa? Mala fama. Mala fama. Eso es lo que piensan de mí. Mala fama. Así no se puede vivir. Bueno, mala fama no solamente tengo yo, sino todos los latinos. Pero tú eres especial. No, uno de mis proyectos es mejorar la mala fama y que dar a demostrar el talento que tienen los latinos, que no solamente tienen mala fama de mujeriego, por ejemplo. Y cuéntame, a ti personalmente, muy aparte de lo que es la salsa cubana y el ser DJ, ¿qué es lo que a ti más te gusta de la fiesta candela? Bueno, aparte de ti, todo está bien. El camarógrafo, Alex Clark. Todo perfecto, todo perfecto. Un saludo muy personal de mala fama para Juan Candela. Muchas gracias. Seguimos aquí en Fiesta Latina Candela, en la parte cubana, a gozar. ¡Gracias!